buenas tengan ustedes un muy buen día dentro del octavo encuentro internacional de ciencia tecnología e innovación del año 2021 los autores josé alfredo gutiérrez durán y así caneyra hurtado isaida rocío contreras velásquez nos dignamos presentar la charla programa de capacitación en riesgo biológico y prevención de enfermedades infecciosas de tipo laboral dirigida a personal de los laboratorios de la facultad de ciencias agrarias y del ambiente de la universidad francisco de paula santander este proyecto está establecido dentro del marco de proyectos fin y fue llevado a cabo gracias al apoyo de los grupos de investigación ambiente y vida y gisiteca introducción el proyecto da inicio gracias a un a unos proyectos previos que se vienen desarrollando se han venido desarrollando en el año 2013 se llevó a cabo el proyecto de grado de una estudiante de ingeniería biotecnológica quien se llevó a cabo la evaluación del riesgo biológico en la sede de campos elicios para el año 2016 con un contrato fino 020 14 se estableció junto con el profesor pastor ramírez un proyecto titulado propuesta de método fundamentado estadísticamente para la evaluación del riesgo biológico en laboratorios de campos elicios de la universidad francisco de paula santander y como para darle continuidad al proyecto del año 2016 en el 2019 se propuso el proyecto que permitiría identificar las herramientas para un programa de vigilancia epidemiológica dirigido a la prevención del riesgo biológico en el complejo de laboratorios del complejo experimental campos elicios de la universidad francisco de paula santander de san jose de cúcuta norte de santander dentro de los proyectos que se desarrollaron durante el año 2013 y el año 2019 se evaluó riesgo biológico en los laboratorios que en ese momento se encontraban en la sede campos elicios en el complejo en el complejo experimental de la sede campos elicios entonces como podemos ver la mayoría de los laboratorios o todos se encuentran en situación crítica en una situación en la cual se deben corregir o adoptar y adoptar medidas de control inmediato entonces en estos dos cuadros pues tenemos la totalidad de los laboratorios que habían en ese momento esto llevó a proyectar la identificación de las herramientas para un programa de vigilancia epidemiológica dirigida a la prevención del riesgo biológico en el complejo de laboratorios del complejo experimental campos elicios de la universidad francisco de paula santander de san jose de cúcuta en norte de santander cuál era cuál es el objetivo de identificar o qué digamos qué pasos se deben tener en cuenta para la identificación de las herramientas entonces en primer lugar se debe tener en cuenta una caracterización del personal se debe determinar el porcentaje de cumplimiento de las condiciones los microorganismos de manipulación intencional los tipos de muestras y se debe llevar a cabo un proceso de capacitación sobre el riesgo del cual estamos tratando nuestra charla se basa en la experiencia que se desarrolló en este proceso de capacitación cuál era la razón de ser de este curso taller como se denominó el curso el curso se denominó riesgo biológico y prevención de enfermedades infecciosas de tipo laboral en los laboratorios de la facultad de ciencias agrarias y el ambiente de la ufps la razón de ser tenía que ver en primer lugar que el riesgo biológico se encontraba en situación crítica o con los con necesidad de corregir y adoptar medidas que había una manipulación de microorganismos de manera intencional y las muestras de riesgo de alguna manera las muestras que se manipulaban tenían algún riesgo de presentar algún tipo de microorganismos que además de eso había una alta frecuencia de exposición por parte de asistentes y de algunos docentes y definitivamente era muy importante tener en cuenta que había un desconocimiento de aspectos relacionados con los microorganismos y las enfermedades relacionadas entonces en base a todos estos a todas estas situaciones que se venían presentando pues se decidió llevar a cabo dentro del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo biológico en este complejo de laboratorios estas capacitaciones cuáles fueron los objetivos de las capacitaciones en primer lugar un objetivo general pues era orientar al personal de la facultad de ciencias agrarias y del ambiente sobre el riesgo biológico existente en los laboratorios del complejo experimental campos elicios de la universidad francisco de paula santander esto llevaba a que primero teníamos que socializar los resultados obtenidos en investigaciones previas con el fin de generar un conocimiento del comportamiento del riesgo en el complejo de campos elicios capacitar en fundamentos relacionados al riesgo biológico el riesgo biológico no va solo bien tiene una serie de componentes que debemos tener en cuenta para entender la magnitud del riesgo y finalmente promover el autocuidado en los trabajadores y estudiantes que garanticen buenas prácticas relacionadas a la manipulación del riesgo biológico qué metodología se utilizó esto es una estrategia piloto de tipo exploratorio social en qué consiste esto es observar el nivel de aceptabilidad del personal involucrado con los procesos y actividades desarrolladas en este caso en los laboratorios de la facultad de ciencias agrarias y del ambiente y en la apropiación del conocimiento sobre el riesgo biológico que se manipula en los laboratorios cuáles fueron digamos las estrategias o los pasos que tuvimos que tener en cuenta para el desarrollo de este de estas capacitaciones primero la selección de unos ejes temáticos digamos que tuvimos en cuenta ciertos aspectos ciertos temas previos y que además de eso acompañan al riesgo biológico como tal y todo lo que tiene que ver con estrategias de prevención una gestión administrativa que se llevó a cabo que fue muy importante porque era la de solicitar los permisos llevar a cabo como toda esa esa esos aspectos relacionados con el intercambio de todos esos procesos que se iban a desarrollar con vicerrectoría de investigaciones y así mismo con la con la decanatura de la facultad de ciencias agrarias y del medio ambiente la logística que correspondía al diseño del banner convocatoria del personal y toda esa parte que tiene que ver con el mercadeo de las capacitaciones y se proyectaron 33 encuentros 3 o 4 encuentros en la plataforma mit durante el mes de mayo de 2021 de dos horas cada uno qué resultados se tuvo en cuenta durante o sea qué resultados se obtuvieron durante ese proceso entonces en cuanto al comportamiento de la asistencia de acuerdo a la vinculación en la institución tuvimos una asistencia de 40 personas en total por día y de los cuales estos son porcentajes el 60 por ciento fueron estudiantes el 20 por ciento fueron docentes en un 15 por ciento correspondían asistentes de laboratorios y un 2,5 por ciento a servicios generales y personal administrativo cada uno en cuanto a la asistencia de las capas a las capacitaciones de acuerdo a los programas oa las responsabilidades vimos que el mayor grupo de personas que asistieron pertenecían al programa ingeniería agroindustrial que eran 23 personas 23 entre estudiantes docentes asistentes 7 pertenecían al programa de ingeniería ambiental 4 el programa de ingeniería biotecnológica 2 al programa de agronómica un personal de servicios generales que fue muy importante su asistencia porque ellos están entrando y saliendo los laboratorios para llevar a cabo los procesos de aseo limpieza desinfección de esas zonas por lo tanto ellos también se ven expuestos y tuvimos a una persona que no no era del complejo de laboratorios de campos elicios era de de laboratorio investigación en biología aplicada la central de la universidad francisco de paula santander lo cual es muy importante porque esta persona puede servir de comunicadora para el personal que también trabaja en otros laboratorios que están que son diferentes a la sede campos elicios entonces esa comunicación puede servir también para para futuras capacitaciones en cuanto a las asistencias en los días del encuentro la mayor asistencia fue durante el primer día que fue el 7 de mayo del 2021 asistieron el 67,5 por ciento de las personas que estaban inscritas durante el 14 de mayo asistió el 60 por ciento ya durante el 21 de mayo el 28 de mayo se mantuvo en un 40 por ciento digamos que la disminución se vio se vio una disminución pero se mantuvo en digamos en la asistencia a esas capacitaciones lo cual nos parece de todas formas muy favorable del diligenciamiento de formato se hizo una evaluación de los dos primeros encuentros vimos que más bien fue muy no no hubo tanta aceptabilidad con la evaluación nos manifestaron que la evaluación había estado un poco complicada lo cual es entendible porque pues es por primera vez que estamos tratando ciertos temas que para ellos no son comunes o no son dentro de su área de formación profesional entonces digamos se les presentó un nivel de dificultad en la en la en el desarrollo de las evaluas de la evaluación cuáles es temático se tuvieron en cuenta entonces en cuenta entonces en el primer encuentro se llevó a cabo una introducción al riesgo biológico se llevó a cabo un proceso de contextualización de historia todo lo que había ocurrido en el complejo de los proyectos que se habían desarrollado se les dio a conocer la razón de ser del curso algunos conceptos se tocaron como fueron cadena epidemiológica historia natural de la enfermedad tríada epidemiológica mecanismo de acción de los microorganismos tipos de exposición clasificación de los microorganismos por grupos de riesgo y se tocó algo sobre vacunación teniendo en cuenta pues que hayan digamos que las medidas de una de las medidas de prevención en la vacunación el segundo encuentro entonces se habló sobre las características de las enfermedades infecciosas se habló sobre algunos conceptos como fiebre sepsis y shock séptico se les explicó pues cómo eran las manifestaciones y que era por qué era que se presentaban estos estos síntomas se explicó cuáles eran digamos los síntomas en el caso de que las infecciones estuvieran asociadas a algunos sistemas como por ejemplo las mucosas el tracto respiratorio tracto gastrointestinal y la piel en un tercer encuentro entonces ya se trató sobre microorganismos y muestras asociadas al riesgo biológico en el laboratorio como se había hecho un estudio previo de cuáles eran los microorganismos que se encontraban asociados al riesgo biológico de manera intencional y las muestras que se manipulaban entonces se les se les explicó cuáles eran los riesgos de manipular ese tipo de microorganismos qué factores se deben tener en cuenta sí para este tipo de microorganismos y cuáles eran los riesgos asociados o sea cuál era la clasificación del riesgo al cual estaba vinculado ese microorganismo también se tuvo encuentra que la algunas las muestras pues que se manipulan pues el riesgo de presencia de algunos microorganismos está allí entonces se les explicó pues cuáles eran los microorganismos asociados de acuerdo a la muestra que ellos manipulaban y un cuarto encuentro que fue el de estrategias de prevención que buscó pues explicarles cuáles eran las estrategias que se requerían tener en cuenta para la construcción de un diseño de vigilancia epidemiológica para el riesgo biológico y también se tocó un tema denominado terapia antimicrobiana relacionado como a los tratamientos que se debían tener en cuenta para este tipo de riesgos sobre todo teniendo en cuenta aquellos aquellos factores de riesgo de susceptibilidad a los antimicrobianos finalmente pues se logró concluir que la vigilancia epidemiológica estaba comprendida por muchos aspectos entre eso en las normas de bioseguridad con todos los protocolos pues que se requieren tener en cuenta la elaboración de protocolos sea específicamente de acuerdo al laboratorio teniendo en cuenta pues que laboratorio que trabaja con nuestros animales es diferente a un laboratorio que trabaja con alimentos o un laboratorio que trabaja con aguas con suelos netamente con microorganismos o aquellas personas que manipulan residuos biológicos también se toma en cuenta el diseño de algunos formatos entonces como limpieza y desinfección elementos de protección personal control de plagas eventos adversos y transporte de muestras las capacitaciones que es lo que les acabamos de contar que es muy importante porque en la capacitación se profundiza más el por qué es tan importante tener en cuenta todos los aspectos antes nombrados y el proceso de identificación de microorganismos que definitivamente puede ser una manipulación deliberada o intencional o una manipulación deliberada o no intencional que eso depende de si se manipula la muestra directamente de microorganismos o el microorganismo directamente en el laboratorio o en realidad se manipula a una muestra una muestra que está asociada a algún tipo de microorganismo que se concluyó después de ese proceso de capacitación en primer lugar se logró generar un impacto positivo en el personal trabajador y el grupo de estudiantes que asistió al dar a conocer la importancia de los microorganismos que se manipula de manera intencional y no intencional en los laboratorios también se dio a conocer algunos aspectos como la epidemiología de cada uno de ellos los signos y síntomas que se deben tener en cuenta cuando hay enfermedad infecciosa muchas veces no se saben identificar la infección está allí la obviamos y entonces esa situación hace que eso hace que esa infección se complique se complique cada vez más brindar conocimiento del impacto de accidentes y enfermedades laborales a las que están expuestos todo el personal que manipula microorganismos esto porque genera una mayor conciencia en la aplicación de las medidas generales de bioseguridad limpieza y desinfección control de plagas uso de elementos de protección personal transporte de muestras con el fin de prevenir eventos adversos dentro de las instalaciones logramos evidenciar que la asistencia fue mucho mayor de la esperada según lo manifestado por los y según lo manifestado por los asistentes se cumplió con las expectativas del aprendizaje relacionadas al tema tratado y pues detectamos que la importancia del tema es tal que se hace necesario generar espacios que permitan ampliar posibilidad de capacitación al personal que se expone a este tipo de riesgo en especial aquellos profesionales que no pertenecen al campo de la salud y que por su área de competencia no son formadas en prevención de la enfermedad para este tipo de riesgo es importante tener en cuenta que las personas que asistieron a esta capacitación no son personal del área de la salud o sea no tienen ningún conocimiento sobre conceptos de salud sobre mecanismos de transmisión de la enfermedad sobre epidemiología entonces al no tener ese conocimiento pues digamos que el riesgo puede aumentar por el mismo desconocimiento de esos aspectos y aquí tenemos la referencia bibliográfica de las cuales nos pasamos para el proyecto de investigación muchas gracias